¿Cuál fue la esperanza de encontrar a su ser querido? Desde que mi hermano desaparece, varios años, nuestra familia, como muchísimas familias, nacían con la esperanza de encontrar a su ser querido y amanecían con esa esperanza y se iban a dormir con la gran tristeza que no lo habían podido encontrar. Después empezó a estar, de alguna manera, a partir de comentarios y a partir de varias cosas que uno se fue enterando, ya empezó a creer uno que ya no lo iba a poder encontrar con vida. Pero empezó también a estar la gran angustia de qué había sucedido con su cuerpo, qué habían hecho, lo habían tirado al mar, lo habían dinamitado, lo habían quemado, lo habían tirado en una fosa común. Frente al desaparecido, en tanto que esté como tal, es un incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. A partir de los 13 años de su desaparición en democracia, se consigue un documento secreto del Comando I de Ejército, donde está la forma que fue asesinado mi hermano y el lugar donde fue arrojado. Y a partir del trabajo de los antropólogos forenses, se fue a ese lugar, se recuperó el cuerpo y por estudios se supo que era mi hermano y un compañero. Mi hermano fue asesinado de seis balazos en la cabeza, a 15 centímetros de distancia, con 17 años y que con la inmensa cobardía que tuvieron estas personas que no dieron a conocer el final y no informaron a la familia. Entonces ese privilegio tiene que ver con que mis viejos pudieron hacer la ceremonia histórica y que cierra de alguna manera un ciclo de vida que tiene que ver con enterrar a una persona, saber dónde está, a diferencia de, ese es el privilegio, a diferencia de otros con familias, compañeros que no saben si fueron tirados al mar, si fueron exterminados, aniquilados, asesinados, de diferente manera.